¡Suscríbete al canal! La pena que me aniquila, hoy dentro quiero sentirla, no me la quiero arrancar Quiero llevar esta pena, que es todo lo que me queda, de lo hermoso de tu amor Lo que me resta de vida, quiero llevar esta herida, quiero llorar por su amor La pena que me hace garra, con canciones y guitarras, yo la quiero saborear Que no se apague la lumbre, y que se haga una costumbre, sufrir y también llorar No pude lograr su amor, y gozo con el dolor, que me sirvan más tequila La recuerdo con delirio, y me río del martirio, al no poder conseguirla La pena que me hace garra, con canciones y guitarras, yo la quiero saborear Que no se apague la lumbre, y que se haga una costumbre, sufrir y también llorar